Dios te bendiga, soy Benny Ochoa de Calvary Rosarito y vamos a ver las buenas noticias de hoy. ¿Te ha pasado que tienes en el refri o en la despensa algún pan, pastel, chocolate o algún postre que te encanta y en cada vuelta que das por allí, abres, lo sacas, agarras un pedazo chiquito y sigues con tus quehaceres y cuando te das cuenta, lo que tenías ya se esfumó, te lo acabaste y esa en realidad no era tu intención porque no querías comer mucho, pero la tentación de tenerlo allí era más fuerte que contenerte de agarrar en cada pasada. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas como eso sin detenernos? ¿Por impulso? ¿Porque es solo un poquito más? ¿Porque tú quieres cierta cosa? Vamos a ver la templanza o dominio propio, que es la capacidad de controlar o moderar las acciones y emociones. Vamos a Gálatas 5, 22 y 23. Pablo finaliza la lista del fruto del espíritu con templanza o dominio propio. Después de nombrar el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe y mansedumbre, Pablo quiere que nos pongamos a trabajar. Lo que sea que nos impida amar a otros o ser mansos debe morir. Pero los deseos de la carne no se darán sin pelear contra ellos. Caminar en amor y gozo no será fácil. Necesitamos dominio propio. Después de dar esa lista, en el siguiente versículo, en Gálatas 5, 24, Pablo dijo, Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con Cristo hemos sido separadas del mundo para Dios, pero no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Lo único que hacemos es conscientemente elegir poner nuestra mirada en Cristo, rendirnos por completo a su control y dejar que Él haga su voluntad en nosotras. Ya no vivir nuestra vida para satisfacer nuestros deseos, sino permitirle al Señor guiarnos a través de su espíritu. Y solo Jesucristo nos dará el poder para vencer el pecado en nuestras vidas. ¿Quieres tener dominio propio? Mira Cristo, el dominio propio que tenemos es en realidad el fruto y consecuencia de la obra de Cristo a nuestro favor. No debemos olvidar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. El dominio propio se ve como una montaña demasiado alta como para subirla hasta que recuerdo que Cristo ya lo hizo por mí. La santidad se ve como un cuarto sin mancha alguna para que yo entre hasta que recuerdo que Cristo ya murió por mí para limpiar todo mi pecado. Como mujeres hay muchas cosas que a veces hacemos por impulso, capricho o por emoción. Y esto muchas veces llega a afectar nuestras vidas por las decisiones que tomamos. No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Pero hay esperanza. Gracias a Dios, aún cuando la carne es débil, el dominio propio es fruto del Espíritu Santo que está en nosotras. El dominio propio, en términos simples, es la capacidad de estar frente a un pan o una rebanada de pastel y no comerla. Accidentalmente dar clic a un enlace con contenido explícito e inmediatamente cerrarlo. Comenzar a escuchar un atractivo y malicioso chisme, pero dar fin a la conversación. El dominio propio es rechazar la tentación y rehusarse a darle ventaja al pecado que mora en nosotras. Hay una razón por la cual Jesús dijo en Lucas 9.23 Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tener dominio propio es luchar contra la tentación y hacer morir el pecado. No solo un día, sino cada día. No solo una hora, sino cada hora. El dominio propio es un regalo y una promesa para cada hija de Dios. Dios hace más que simplemente pedirnos obediencia. Nos equipa para ella. Él hace más que simplemente indicarnos la dirección hacia dónde caminar. Camina junto a nosotras. Dios hace más que simplemente darnos su palabra para guiarnos. Él nos llena con su espíritu y nos dirige. Y estas son las buenas noticias de hoy.